El día de ayer comentamos aquí en este pequeño espacio el caso del hostigamiento al periodista de la encerrona Ernesto Cabral. Bueno, hoy nos vamos a dedicar al ataque que ha sufrido el periodista Gustavo Borritti en su domicilio. Ya esta situación de acosos y hostigamientos a periodistas independientes es más que preocupante. A ver, Juan José Muñeco, alias Maelo, es el cabecilla de una banda, una banda de ultraderecha conocida como la pestilencia, autodenominada eufemísticamente como la resistencia. Bueno, este hace unos días distribuyó en su cuenta de Twitter la ficha del reniec de Gustavo Borritti, director de IDL Reporteros, con su dirección. El mensaje, obviamente, era para incitar de una manera aviesa y criminal a sus seguidores a hostigar el domicilio de Gustavo Borritti. Este es un episodio más en uno de los tantos que ha habido en esta historia de hostigamiento, acoso y violencia por parte de estos vándalos contra Gustavo Borritti. Estos sí, vándalos. Y por supuesto que la pestilencia es lo mismo que los combatientes o la insurgencia o los patriotas o ETC, ¿no? Que se ponen nombres así medios épicos y heroicos, pero que lo que son es cualquier cosa menos que evoque a una cosa épica o heroica. Bueno, volviendo a Maelo, alias Maelo, estos mensajes de incitación a la violencia contra el periodista Gustavo Borritti han tenido en un pasado relativamente reciente incluso incursiones criminales en las oficinas de Gustavo Borritti en Miraflores. Hostigamientos en frente al lugar donde despacha Gustavo Borritti con ataques antisemitas, violentistas, de todo tipo, asquerosos todos, ¿no? Carlos Rivera, abogado del Instituto de Defensa Legal, comentó en su momento que estos ataques reflejaban una escalada de violencia constante, sistemática, organizada, planificada y que tiene como principal objetivo al periodista Gustavo Borritti. Y eso, dijo Carlos Rivera en su momento, debería ameritar un nivel de intervención policial que vaya más allá del registro de una denuncia. Por cierto, ya se han presentado demandas formales, denuncias formales por delitos contra la libertad y organización criminal ante la DIRINC, o sea, la Dirección de Investigación Criminal de la Policía. Estos tweets que comentamos de Maelo y este último que ya es linda con lo criminal constituyen delitos contra la libertad individual, contra la intimidad personal, son delitos de acoso, delitos contra la tranquilidad pública en la figura de disturbios y de organización criminal, como nuevamente ha señalado en el pasado Carlos Rivera. Maelo, por cierto, y está documentado en las páginas de IDL Reporteros, estuvo implicado nada menos que en un asesinato, en el asesinato de un excombatiente del CINEPA en el año 1998. Fue condenado en el año 2021 por difamación agravada contra el Instituto de Defensa Legal. El Poder Judicial le impuso un año de prisión suspendida y el pago de 10.000 soles por concepto de reparación civil. Además, Maelo está comprendido en una investigación fiscal por el delito de crimen organizado que incluye a los integrantes de las bandas autodenominadas, los combatientes, la insurgencia y los patriotas. Llegados a este punto, ¿no? Porque, repito, no es el único episodio registrado hasta la fecha por estos señores de la pestilencia o de los combatientes o de los patriotas o de lo que fuera. Es uno más. Y cada vez, cada vez son como más peligrosos. Y hace rato, hace rato que ya alindan con lo criminal. Entonces, uno se pregunta, ¿dónde está la puñetera justicia peruana? ¿Qué indolencia es esta? ¿O se está tolerando deliberadamente esto hasta límites en los que eventualmente podríamos lamentar una cosa peor? ¿O qué está pasando? ¿Qué tipo de país somos? ¿Qué tan enfermos estamos? ¿Qué toleramos este tipo de situaciones? Por Dios. En fin, desde este pequeño espacio, condenamos este tipo de actos de hostigamiento y de persecución y de violencia contra el periodista Gustavo Borritti y su equipo periodístico. Desde acá, nuestra más sentida solidaridad. Hasta mañana, si la tolerancia lo permite. Chau. Hola, ¿ya sabes cómo quieres que se llame tu página web? Si tu respuesta es no, entonces piensa en el nombre que vaya de acuerdo al proyecto que tienes en mente. Ojo, no es necesario que sea un nombre corto, pero sí memorable. Por ejemplo, anapao.p o unos más creativos como yo soy.fit o estar soltera está de punto moda. ¿Ves? Las posibilidades son infinitas. Ahora, si tu respuesta es sí, si ya sabes cuál quieres que sea el nombre de tu página web, regístrale una vez en yachay.lat. Tu tienda online, hoy.